Amigos, quieren saber en este día super soleado aquí en Lyon, que es una de las cosas más típicas de la ciudad. Acompáñenme que los llevo ya. Pues sí, ya estábamos casi casi llegando, falta una cuadra y este es uno de esos sitios que a mí me parece súper curioso y particular, porque concentran en un mismo lugar como que varios intereses, ya van a ver de qué se trata, porque es como yo diría, todos los vicios o todos los placeres y las necesidades en un mismo sitio. Y ahí lo tienen, el famoso Bar Tabac. El Bar Tabac, que los hay muchos sitios, bueno no se llaman Bar Tabac, pero sí se llaman Tabac, son unas tienditas que están por toda la ciudad, y creo que la hay en toda Francia en general, donde ellos venden básicamente tres cosas, la prensa, café y cigarro. Y por supuesto, lotería, tienen sus famosas ventas de lotería, entonces todo está concentrado ahí. Si quieres comprar un periódico, si quieres tomarte un café, y si quieres comprar tu número de lotería, todo está en el mismo sitio. Ahora, normalmente ellos no tienen mesas para sentarse, pero este que yo estoy tratando de visitar hoy, tiene unas mesitas afuera, entonces la gente se compra su café, va leyendo el periódico, y por qué no, prueban la suerte en la lotería. Voy a tratar de grabar ahí adentro, y si no, por lo menos me voy a tomar un café y lo voy a compartir con ustedes. ¡Gracias! 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 Bueno, costó un poquito que me dejaron grabar, siempre y cuando no saliera ninguna persona, sino yo, pero pude más o menos mostrar cómo es aquí adentro, es bien interesante, tienen varias mesas afuera, adentro, puedes comprar cualquier cantidad de cigarrillos, un bar, tienen un bar, o sea, todo lo que uno necesita está aquí, cerveza, café, cigarros, la prensa, la lotería, ¿qué más? Son las tiendas más necesarias de cualquier ciudad o de cualquier sociedad. Y déjenme decirles algo, son las diez y media de la mañana y este sitio está lleno, mucha gente raspando sus numeritos para los premios instantáneos, tomando está su cerveza hasta ahora, lo cual me parece bastante bien, y bueno, yo tranquilamente tomándome este rico café, así que gracias por acompañarme en este corto, interesante y audaz video, que pensé que me iban a sacar, no están como muy acostumbrados a esto de los canales de YouTube, aparentemente, pero aquí estamos.